Música 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 Oye, ¿no le sabe algo de cocha? Nada, hace tiempo que no viene La última vez estaba muy mal Hay que tocarla, vea ¡Cocha! Que quieren, pregosos Que me miran ¿Dónde está cocha? No hayas incumbe ¡Cocha! ¡Está muerta! ¿Cómo voy a estar muerta? ¡Cocha! ¡La muera! ¡Cocha! Música 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 Jocha está muerta Pero es que no se mueve No tiene pulso, está muerta ¡Jocha! ¿Sabes qué? ¿Puedes producir tu tecnología? Porque mira, estás manchando mi amigo ¿Puedes producir tu tecnología? Ahora, ¿qué me va a pasar? Espero que vayas a ti mirando ¿Otra vez tú? Te terminaron robando Siempre es el mismo problema contigo Tú no aprendes, ¿no? ¿Quieres que te pegue con esto? ¿Estás advertida? ¡No! ¿Qué pasa? Jocha, ¿qué te pasó? No, nada. Estoy bien. Jocha, sé que te ha pasado algo! Cuéntanos, somos tus amigos. ¿Qué pasa? ¿Te duele la cabeza, Jocha? ¿Tienes fiebre? Dinos, ¿qué te pasa? Sé que te ha pasado algo. ¿Te duele la cabeza, Jocha? Cuéntanos. Ella pues me pega, me va a estar fregando cada rato. Solo porque me sale algo mal. Tranquila, ya no va a pasar nada mal. Ahora voy a tener que trabajar donde? Horas extra. Y sigamos en la casa abandonada. Sí, a la casa abandonada. En la casa abandonada, no va a pasarte nada. Es que si me voy, tal vez te molesta. No, no, no vas a esperar. Si nos vamos ahora, va bien rápido. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Nooo. Deja la ventaja, no. Cuidado. La mucosa, la maldita mucosa Tenemos que encontrarlo, vamos ¿Me habéis escuchado? No me habías pasado nada Sí, me habéis ¿Me habéis? Te lo dije, Xocha, por fin te libraste a esa vieja ¡Ahora les hay que celebrarlo! ¡Sí! ¡Por fin te encontré! ¡¿Por qué entras conmigo?! ¿Tú qué estás creído? ¡Déjala hoy y vete! ¡Déjennos solos! O verán de lo que yo soy capaz ¡Fuera! Ahora verás, maldita mucosa ¡Maldita mucosa! ¡Maldita mucosa! ¡Maldita mucosa! ¡Maldita mucosa! ¡Maldita mucosa! Si le cantamos algo, antes de que venga tu mamá Si mi día se lo hubiera parecido, lo merezco Sí, hay que cantarles algo Porque a ella no le gustaban estas mucosas ¡Vamos Camila, tú comienzas! ¡Maldita mucosa! ¡Maldita mucosa! ¡Maldita mucosa! Si mi día se名ciopla Si te cansas de valor Pero eso no deberías ¡Maldita mucosa! Hay que cantarles algo Y tengo hirme ¡Maldita mucosa! No, 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 no. No, 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 no. Suscríbete, dale like y comenta.